La gente se va a rendir a tus pies cuando te oígan cantar. Es que yo no puedo. Tu papá tuvo un accidente. El festival de música creado por el faraón se convierte ahora en un concurso de televisión. Porque esto no es un concurso de solista, es un concurso de bambi. ¿Ya está conmigo? No te dije la verdad de por qué estoy aquí. No solamente es por el concurso. Siento que alguien quería lastimar a mi papá. ¿Solista?